Buenas noches, estamos muy muy felices de que ustedes estén con nosotros, esto es un momento muy especial para nosotros y sobre todo con todos ustedes que han viajado y que tenemos amistades de hace miles y miles de años, les agradecemos mucho, estamos también transmitiendo para los que no pudieron venir y que están lejos, es una alegría también contar con ustedes con tantos años, con tanta amistad. Les vamos a contar la historia completa, nosotros nos casamos ya hace 10 días, la verdad tuvimos que hacerlo por cuestiones de documentos y más. Hace poco fue que supimos eso, pero lo que sí queremos es compartir con ustedes. Sobre todo, agradecerles mucho todo lo que nos han enseñado, tengo mucho para agradecer con ustedes, tengo amigos que son de hace 35 años, ustedes me han enseñado todo lo que soy ahora, soy muy mono para hablar, eso no me lo enseñaron ustedes, lastimosamente, en público, pero nada, desde que estaba en el colegio, aquí muchos compañeros del colegio que vinieron, que viajaron del barrio, Daniel, eso me alegra muchísimo, ustedes me enseñaron lo que era la amistad, yo compartí con ustedes, atrás del curso, con ustedes jugando fútbol, con, o sea, todos esos fueron tantos momentos, con mis primos desde chiquitos, ellos eran como, ellos son mis menores, así no parezca, y con ustedes compartimos siempre tantas cosas, ustedes me enseñaron lo que era familia, porque nosotros, yo crecí en pasto, yo soy de acá, de Bogotá, y no teníamos mucha familia cerca, entonces, ustedes llenaron ese espacio, y yo creo que con la vida seguí llenando ese espacio con los amigos, estar como queriendo buscar familia, y después llegó la universidad, Francisco y Liniz, y ustedes también me enseñaron muchísimo de la vida, a estudiar mal, no, ustedes me mejoraron esos años, ustedes fueron las personas que los llenaron, y me enseñaron todo lo que soy ahora, que después ya comencé a trabajar, con Y a muchos de ustedes, mi primer trabajito fue la práctica universitaria con Pavo, que comenzamos y desde que nos conocimos fuimos amigos y seguimos siendo, después de tantos años, y la amistad que tuviste a mí y a todos los que estábamos, fue tan importante. Y después comenzamos a trabajar y Martica, Dianita, ustedes estuvieron ahí, Adri, Adri, Adri que está por ahí también, si me escuchan algún chiste sarcástico va a ser porque lo aprendí de Adri, perdón, y con Martica, Martica fue la mejor jefe que yo he tenido. Yo respeto, yo quiero mucho a mi mamá y ella, yo siempre la admiré y siempre quise ser como ella, pero nunca supe cómo hacerlo. Yo la veía, que todas la querían en sus trabajos y demás, pero Martica fue la que me enseñó cómo hacerlo, cómo llegar a hacer algo así. Y me diste muchas oportunidades de trabajo y soy muy feliz para mí. Todos ustedes son tan, 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 tan importantes para mí, desde el colegio, en la universidad, todos los momentos que pasamos juntos, me llenaron mucho. Y ustedes me enseñaron muchos valores que yo los estuve buscando toda la vida y creo que los fui cultivando. Y solamente hasta cuando encontré a ti fue que yo, tú lo entiendes, tú eres la persona que nos llegaba un momento crucial. Nos conocimos en pandemia, por Tinder, vivíamos cerca y teníamos que salir a nuestras citas con una bolsita. Asimilando que íbamos al supermercado, porque era la única manera de salir a la calle. Allá fue mucho más compleja que acá, mucho más cerrada. Y desde el primer día que nos conocimos, hace ya tres años y pico, no nos hemos separado en ningún momento. Nunca, nunca, nunca nos separamos, siempre hemos tenido una felicidad eterna. O sea, siempre hemos estado juntos, somos yo creo, somos la pareja más feliz que yo conozco. Pero sí, es increíble cuando nos ven juntos o con todo lo que compartimos, como la gente se le gusta estar con nosotros. Y tú me has cambiado mucho, tú me has hecho más organizado. Es decir, un poquito, pero tú me has hecho una persona, mucho más. Tú me has enseñado que todos los valores que yo aprendí con todos, los podía encontrar con alguien. Y además de eso, yo también antes mandaba un poquito andariego, iba de un lado para otro, me gustaba viajar y vivir en lugares y estar en otras partes. Y yo le tenía miedo al compromiso largo de pensar en familia y todo. Y fui al psicólogo a decirle, a decirle, a decirle, mira, yo tengo un problema porque a mí me gusta mucho estar cambiando y estar haciendo así. Me acuerdo mucho que la psicóloga me dijo, cuando puedes a la persona ya estarás tranquila y te darás cuenta. Y me acuerdo mucho, cuando una vez terminó la pandemia, fuimos a Rosario y nos fuimos a hacer un pasadito en Yate, en un velero. Y al salir de ahí, yo te dije que me gustaría vivir acá. Y que quería quedarme a vivir en Rosario. Llevamos ocho meses de novios y tú dijiste, vamos, sin dudarlo, sin pensarlo. Y eso me afianzó más y cuando comenzamos ya a vivir juntos y sacamos nuestro apartamento, compramos nuestro perrito. Y se nos ha hecho todos nuestros planes. Tú me has hecho comprender que la vida es compartida, más feliz. Que todo eso es... Fui a la psicóloga y me dijo, vas a encontrar a la persona que eres. Tú llenaste esa... Tú llenaste esa duda que yo fui y se cuidó de mí. Tú eres esa persona con la que me levanto todos los días. Nunca discutimos casi. La verdad somos una pareja muy feliz en cuanto a eso. Hemos tenido que lidiar con muchos problemas. Y con todos los problemas que lidiamos, siempre hemos salido muy heridosos, areosos y muy felices al final. Y eso me da cuenta que contigo, a tu lado, yo me siento tan fuerte, tan completo. Y tan junto a pollo. Hay una cosa de tu apoyo que es muy curioso. A mí me gusta mucho hacer cosas raras de... 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 No, no. Cosas de aventuras y cosas así de... Y es muy gracioso porque Kelly siempre es como no te me vas a romper el brazo porque tenemos la boda. No, 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 que no te vaya a pasar algo. Y tú siempre me tratas de cuidar, pero estando a tu lado yo me siento tan fuerte, tan grande que, ves, tienes el efecto contrario. Quieras hacer unas cosas entre más. Entonces, es como que... Si te caes en la montaña yo no te puedo reparar. Contigo a tu lado, nunca lo, nunca va a pasar. Y que es lo que más me alegra más. Así que... Que amor, no me queda más que decirte que yo te prometo que siempre vamos a resolver los problemas juntos. Que siempre vamos a comunicarnos y respetarnos. Siempre vamos a estar ahí de uno para el otro. Por lo menos yo te puedo decir que no va a haber nada, absolutamente nada que maneje. O que me... Yo me enamoro cada día más de ti. Yo no pienso que era posible. Les prometo que siempre estaré a tu lado y que te amaré y que te lo respetaré. Y que ahora tenemos una nueva familia que estoy conociendo. Ustedes también las están conociendo. Es una familia internacional. Entonces, así no llevan sus problemas. Pero más alegrías. O sea, yo es que ustedes verlos a ustedes, a Nelly, a mi suegra, ha sido un placer. Hemos tenido esta semana que nos conocimos. Ya no sabíamos hablar de todo, pero no saben que nunca es lo mismo. Y estoy muy feliz de que tú seas mi suegra. Y a mis papás y a Manuel. Ustedes siempre hacían el núcleo de mi vida. Ustedes me dieron los valores que yo tengo. Ustedes me lo hicieron muy fácil. Porque me enseñaron tantas cosas. Que nada, lo único que me quedó fue salir. Y ahora me alegra mucho poderles presentar. Y que los que conozcan aquí, vendamos juntos a vivir juntos y hacemos veces. Así que nada. Todo esto, me doy el tiempito. Porque como no, ni juez, ni cura, ni nada. Pero es todo un poquito para pensar. Para que hay algo para que deje hablar. Y nada, eso. Amorcito. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ah, sí, sí. Yo ya le quiero que vaya a nadie. ¿Ya quiere? ¿Por qué? ¿Dónde está el día? Bueno, esto está un poquito improvisado. Con esto de las palabras. Pero yo primero quiero agradecerles a todos. Quiero agradecerles a mi familia por haberse tomado la molestia de viajar hasta acá. Para acompañarnos hoy. Estoy muy contenta de verlos después de tantos años. Nosotros estamos un poco desperdigados por el mundo. Así que, todo este tipo de cosas son momentos que se atesoran demasiado. O sea, agradezco mucho todo el recibimiento que he tenido de parte de esta familia. No tengo duda de que hoy nos estamos convirtiendo en una gran familia. Los amigos de Camilo, a partir de este momento, son considerados para mí totalmente amigos y tienen todo el valor del mundo que ustedes estén acá. Sé que muchos viajaron desde otras partes para podernos acompañar el día de hoy. Y eso creo que es lo que resume lo importante que es preservar amistades y generar un vínculo con el paso del tiempo. Yo escribí unas palabras que voy a tratar de poder leerlas correctamente. Por lo mismo de que nosotros no estamos haciendo como voz civil. No sé qué están diciendo los que están en el Zoom, pero ok. Voy a leer unas palabras y esos son mis votos para Camilo. Y así, después de eso, oficialmente, usaremos los anichos. ¿Por primera vez? Sí. Nada más no los medimos. Esos anillos no se han estrenado. A ver, empieza por acá. Camilo, tú eres la persona al lado de la cual quiero caminar toda mi vida. Al sol y bajo la lluvia, entre las sombras y la luz, por siempre y para siempre. Somos compañeros eternos de aventuras inigualables. Tú y yo no nos completamos hoy. Nosotros aprendimos a complementarnos antes, por separado. Así, ahora que estamos juntos, podemos ofrecernos la mejor de cada uno. Ambos seguimos aprendiendo, creciendo y mejorando para ofrecernos nuestra mejor versión a diario. No te puedo prometer una vida sin tristezas ni sin momentos difíciles. Lo que sí prometo es estar ahí siempre. Con un abrazo, acompañándote todos los días, apoyándote siempre. Siendo el mejor equipo. Porque todo va a estar bien si tú y yo nos amamos. No puedo prometer no hacerte enojar. Sí prometo que siempre lo vamos a solucionar. Aunque sean conversaciones difíciles, son las que nos convierten en una pareja más fuerte. Prometo encargarme de que sientas que te quiero cada uno de los días de nuestra vida juntos. Hoy soñamos nuestro amor, con esta ceremonia, junto a nuestros familiares y amigos. Y frente a ellos, te prometo que lo que tenemos es un amor eterno. No quiero decir que sea para toda la vida. Eterno quiere decir para todas las vidas. Y así como en esta nos encontramos, prometo que en todas las vidas que existan, te buscaré y estoy segura que voy a encontrarte nuevamente. Quizás en una aplicación de citas. Viajando por el mundo o tomando fotos en cualquier lugar. Para que nuevamente vivamos las mejores aventuras juntos. Amén. Camilo, acepta ser mi esposa. Camilo, acepta ser mi esposa. ¡Felicidades! ¡Salud! ¡Eso! ¡Uno más! ¡Maladito! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Eso! ¡Ahora tenemos unas palabras que quiere decir nuestra familia! Así que... ¿Quién se atreva primero? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡El padre! ¡El padre! ¡El padre! Bueno, el nombre de Marta, de Nelly, de Manuel Guillermo, brindemos por Kelly y Camilo, deseándoles de todo corazón que sus vidas juntos sean de mucho amor, comprensión y respeto. Kelly y Camilo, el matrimonio es uno de los días más importantes y felices de sus vidas y ustedes han querido compartir esa felicidad con nosotros. Lo que nos llena de alegría y gratitud, porque han hecho muchas cosas para que todos nos sintamos acogidos y felices. Gracias por eso, que Dios los bendiga siempre. A todos los invitados a celebrar esta reunión, les agradecemos su presencia y el cariño para con Kelly y Camilo en este día tan especial. Dios los bendiga. Gracias. ¡Aplausos! No me quiero encadenar. Agradezco principalmente a Dios, familiares y amigos, por acompañarnos esta noche tan especial. Hija, eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Siempre te amaré y estaré orgullosa de ti. Por favor, nunca dejes de perseguir tus sueños. Hagas lo que hagas en la vida. Debes saber que seré tu mayor apoyo. Estoy realmente emocionada por compartir este día con ustedes. Hoy, Camilo Andrés, te unes a nuestra familia. Démosle la bienvenida con brazos abiertos. Que este sea el comienzo de una vida juntos, llena de amor, risas y momentos inolvidables. Les deseo que sean tan felices como hasta ahora y por el resto de su vida. Que vive el amor y brindemos. ¡Salud! ¡Salud! ¡Bravo! Porque ya lo hizo mi esposo, pero estoy tan contenta hoy de tener a mi hijo tan feliz al lado de Kelly, que quería decirles a ustedes lo dichosa que estoy de verdad, desde el primer día que mi hijo me dijo que se iba a casar, pues no la conocían. Tenía referencias, pero sí sé que él la escogió, que es una persona tan cuerda, tan centrada, tan correcta, como él lo ha dicho, que ha aprendido de mí esas cosas. Sé que ella es la mejor. Bienvenida a nuestra familia Kelly, te queremos mucho de verdad. ¡Bravo! Y gracias a mi hijo porque quiso venir aquí y compartir con sus amigos de toda la vida, que los ha conocido desde niños. Hay compañeros que son de preescolar, que yo los conocí unos culicagados, como decimos todos. Y estoy muy feliz de verlos a todos aquí, celebrando a Camilo y a Kelly. Gracias inmensamente por estar aquí. Un abrazo y que reciban toda la bendición de Dios, porque él es el que nos tiene aquí presentes, firmes, y deseándole a esta bella pareja toda la felicidad del mundo. Mil gracias y disfrutemos este momento. ¡Salud! Música Buenas noches para todos. Buenas noches. Es Wilfredo. Bueno, yo voy a tratar de hacerlo más breve, pero es que me encontré con una sorpresa con este personaje. Perdonen que les hable así de personaje, pero es que es un personaje, es alguien que me asombró. Yo no lo conocía, lo poquito que he visto, la manera de tratar a Kelly, que Kelly para nosotros, yo siempre le dije, y siempre le he tratado como mi tesorito. Es una cosa que la he amado, siempre. Por eso soy su padrino. Su padre, lamentablemente, pues, falleció, fue un personaje importante. Él fue un mentor para mí. Nosotros logramos hacer muchas cosas en Venezuela. Tuvimos una industria y, bueno, eso es otro cuento. En realidad, para mí, escucharlo a él, él dijo unas palabras que todavía las tengo en la mente. Dijo mi nueva formidura. Y escuchar eso, pues, no es más fácil. Eso no es más fácil. Porque una familia implica tantas cosas. Como él lo acaba de decir y ellos lo dicen, lo describen. Aparte, él detalló que me hizo llorar, ¿ok? Él hizo llorar. Yo no soy llorón. Bueno, te lo digo. Para mí, pues, me atrevo a asegurar que están en buenas manos los dos. Porque es una relación, uno, dos. Y lo que les espera, ya lo han descrito los dos. Me asombraron también. Eso lo sabemos los que nos hemos casado, nos hemos divorciado, nos volvemos a casar. Ya, pero... Pero lo que les quiero decir es que ustedes resumieron esas experiencias. Qué importante es sentir ese amor. Bueno, esa unión, ese cariño, yo lo sentí. ¿Ok? Y creo que no estoy equivocado. No, es muy poco, pero para mí es suficiente. Bienvenido a la familia. Acá de este lado hay también una familia grande. Tú, ustedes dos lograron algo, unirnos otra vez un rato. Porque estamos, somos unos cuantos ahora. Pero estamos esparcidos por el mundo, por la situación que vivimos en nuestro país. Aquí hay gente que, pues, yo también tenía tiempo que no veía. Hasta mi hija tenía 10 años que no la veía. Hasta que me quitaría parada. Bueno, entonces, pues, ustedes lograron otra cosa más. Eso es importante, esa unión. Entonces, quiere decir que ustedes van en buen camino, por unión. Sí. Espero que eso se continúe. Y les deseo, de verdad, lo mejor del mundo. No, como dijo Kelly. O sea, para siempre, como que si se acaba, pues, volvemos a continuar. Pues, qué bonito. Les deseo lo mejor. De verdad y agradecido con todos ustedes por venir. Gracias, de verdad. Gracias, de verdad. Gracias, de verdad.